¿Qué es la expectativa? Bueno, Iván, la verdad que lo estamos viviendo con expectativa, más allá del contexto y la realidad y demás, las expectativas siguen estando latentes. Nosotros vemos que hay muchos productores y muchos contratistas necesitados de la tecnología que en Piersanti les ofrecemos y a raíz de ello es que nosotros tenemos diferentes herramientas para que el cliente pueda acceder hoy a su maquinaria. Recordemos que además de poder acceder al cabezal nuevo Piersanti, puede transformar su plataforma convencional a lona. Estamos en el segmento del hilerado y, bueno, la incorporación nueva que hemos tenido a partir del año 2022 en el sector forrajero con el agrupador e invertidor de hileras. Entonces, hoy por hoy, en Piersanti el cliente tiene tecnología para poder acceder y para poder mejorar el performance de todo su trabajo y poder agregar valor y poder disminuir la pérdida. Como decíamos allá por marzo de este año, sabíamos que el año y la cosecha, la expectativa era muy baja, pero sabíamos que quien tenía un draper iba a hacer la diferencia. Este es el año para hacer la diferencia. Y, bueno, en Piersanti le damos la posibilidad de hacerlo. Tenemos opciones de poder comprar con créditos. Hay aún todavía algunas líneas un poco más saludables financieramente. Tenemos líneas propias hasta 12 y 18 meses. Pueden llegar hasta 8 cheques en pesos sin interés, todo pesificado. O sea, tenemos diferentes alternativas para lo que el cliente necesite. Porque estamos casi todos seguros que dentro de unos meses este diseño puede llegar a cambiar. Entonces, hoy es un buen momento para aprovechar. Y quiero decir, Iván, también un mensaje para quienes son clientes Piersanti, que hayan adquirido el draper o la reforma lona años atrás, que están en un buen momento para aprovechar y evolucionar con la maquinaria, accediendo al draper Piersanti y al DF2000. Porque entendemos que nosotros vendemos tecnología, vendemos servicio y vendemos solución. Entonces, es sumamente importante que el cliente sienta el apoyo. O sea, como siempre decimos, Iván, venimos a vivir buenos momentos y nuestro eslogan, buenas cosechas, se sustenta en eso. Y la presencia del ingeniero Catani acompañándonos es un valor agregado indiscutible. Sabemos que Pablo es un sello en el sector de forrajes. Es una marca registrada y sabemos que lo que nosotros estamos generando es un espacio para que el cliente venga y hable del forraje de lo que necesite, no para acotarse a la oferta que está haciendo hoy Piersanti en ese segmento. Gracias.